Ok, lo que vamos a ver ahora es hacer el efecto del Chroma Key, que es básicamente quitar un fondo verde o azul de un video y poner al personaje en otro. Les quería explicar, haciéndolo con este video de Van Damme, que es el ejemplo perfecto de un buen Chroma Key. No hay sombras, la iluminación es perfecta, el color verde no se sobrepasa sobre el personaje, porque lo más seguro es que Van Damme debe estar a 3 metros, 2 metros de distancia. Y no hay arrugas. El problema con esto es que no todos tenemos esta opción de tener un fondo gigante y tener la iluminación perfecta. Entonces lo que voy a hacer es hacerlo con este clip de Shorty, que hicimos hace bastante tiempo. Este es el resultado final. Eso. Una Shorty bailando, 3 apareciendo atrás y una al final apareciendo adelante de todas, sobre un fondo. Entonces, vamos al video. Tenemos nuestra composición en After Effects. Se puede hacer en Premiere, pero como este video tiene tantos errores en el fondo verde, es más... Tiene más opciones de hacerla en After Effects que en Premiere. ¿Cuáles son los problemas? Uno, la iluminación no es pareja. La zona del medio está más iluminada que la de los costados. Dos. Dos. Hay sombras. Que estas sombras se pueden salvar porque no son completamente oscuras. No es como esta de acá. Voy a quitar el efecto. Por ejemplo, esta Shorty de acá, tiene este problema de esta sombra de aquí, horrible. Que es casi negro completamente y el Keylight no lo va a poder solucionar. Entonces, ¿por qué sucedieron tantos problemas? Para empezar, este fue un video que grabamos. Cuando terminamos toda la grabación, me acuerdo que les dije que se me ocurrió hacer esto porque lo había visto en un video. Un efecto parecido. Entonces, les dije, hagamos el video rápido y si funciona, a buena hora. Si no funciona, ya fue. Tenía en consideración algunas cosas. Mi fondo verde no ocupa toda la pantalla. Entonces, lo que tienes que estar seguro cuando hagas esto es que tu personaje no se salga del fondo verde. En este caso, esta es Shorty bailando. Su mano está a punto de llegar, pero no se sobrepasa. Entonces, estamos bien. Si no me equivoco, esta toma la grabé dos o tres veces para estar seguro que en algunas de esas tomas no se pasaron. Entonces, quedé seleccionada esta. En esta Shorty de acá. Como todo el fondo es verde, no hay problema que su mano se salga del fondo. La cabeza tampoco, ¿no? Otro detalle importante. Cuando graben este tipo de videos, si saben que va a haber bastante movimiento, traten de grabar con una velocidad de obturación alta. En este caso, por ejemplo, yo grabé este video a 24 fotogramas. Entonces, por regla general, tú grabas al doble en velocidad, que debería ser 48. Pero, como mi cámara no tiene 48, grabé a 50. El problema con eso es que te da motion blur, desenfoque en movimiento. Esto que está acá, ¿ves? Si lo hubiera grabado a más velocidad de obturación, a 100, 200, todo sería súper nítido. Harían bordes definidos. Como cuando se detiene. ¿Ve cómo los bordes son definidos? Comparado con este movimiento de acá. Aquí. Hay un blur, hay un desenfoque. Entonces, esto es lo que no quieren que pase. Y aquí pasó. Otro detalle. Las sombras, el fondo y todo eso. Vamos a solucionarlo. Lo hacemos ahora. Lo primero que vamos a eliminar es el... Es la parte en donde no vamos a aplicar el efecto. Que es todo esto de acá. Entonces, eso se aplica fácilmente con una máscara de capa. Perdón, con una máscara. Con este, realmente pluma. O con la letra G. Voy a acercarme con el... Con la rueda del mouse. Y empiezo simplemente a hacer clic. Y contornear. No le hago muchos puntos porque después para procesar toma más tiempo. Los menos puntos posibles. Ya está. Y pum. Cerrado. Quitamos el fondo. Proporcionamos este... Este icono de acá. Para ver lo que hay atrás. Que no hay nada. Entonces, lo siguiente que vamos a aplicar es el efecto de Keylight. Keylight. Ok. Bueno, perdón. Voy a hacerlo como se hace manualmente. Seleccionas. Efecto. Clave. Sí, clave. Keylight. Este es un plugin que viene por defecto en After Effects. No hay que comprar otro plugin, ni descargar, ni esas cosas locas. Y es muy bueno. Para situaciones ideales. En este caso le vamos a dar duro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, aquí con el gotero, seleccionar una parte del video, del verde, que queremos eliminar. Ahora, si tienes este problema con demasiadas partes blancas y partes muy oscuras, dale click en una parte intermedia. En este caso sería por acá. Ya está. Voy a ponerle abajo un fondo de color para ver lo que está pasando. Ya está. Y como vemos, hemos eliminado la mayoría, pero todavía nos queda residuos. Vamos a atacar eso ahora. Lo primero que yo hago es darle aquí con el screen gain. Vamos a aumentar un poco. Creo que ahí estamos bien. Lo que tengo miedo es que se pase. Acá, esto es lo que está pasando. Está sobrepasándose sobre el metal. Vamos a bajarle un poco. Vamos a subirla nuevamente. Oh, mucho. Vamos a ver qué tal queda en 130. Deberíamos llegar a 110 máximo, pero en este caso, que es un caso extremo, vamos a hacerlo en 130. Lo siguiente que vamos a hacer es ver el resultado como máscara, en screen mate. Ya está. Lo que nos indica acá, todo lo negro es lo que va a desaparecer y todo lo blanco es lo que queda del video. En este caso, vamos a trabajar con esta opción de screen mate. Y vamos a corregir los blancos, porque aquí se ha sobrepasado y se está eliminando algunas partes. Entonces, con clip white, voy a bajar el porcentaje. Ajá. Aquí estamos bien. Mucho. No deberíamos llegar a más de 60, pero bueno, como les digo, este es un caso extremo. Ya está. Vamos a darle aquí, todavía queda residuos encima. Entonces, vamos a darle a clip black. Vamos a aumentarlo. Ahí está, más o menos. Vamos a ver cómo queda el resultado final. Y lo vemos en movimiento. Pam, 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 pam. Ya está. No está mal. No está mal. Todavía queda algunas cosas por corregir. En este caso, vamos a ver los bordes. Vamos a apagar esto. Lo dejamos prendido. También nos queda por corregir un poco los bordes. Vamos a verlo en screen shrink o grow. Vamos a contraer los bordes. ¿Lo ven? Si le doy mucho, empiezo a quitar detalles del cuerpo, que es lo que no quiero. Hay que ir viendo y darle algo sutil. Creo que ahí estamos bien. Con 1 punto... Menos 1 punto... 4. Ok. Lo siguiente que hago, en este caso no se va a notar, es cambiar el soft color por hard color. ¿Se dan cuenta? Aquí. Aquí se corrigió. Soft color. Está haciendo transparente un poco el metal. Hard color. Ya está. Corregimos eso. Vamos a dar un poco más todavía. Está aquí, reemplazar color. Vamos a darle un verde. Ahí está. Peor oscuro. Ya está. Y con eso ya está el... El... El efecto. Vamos a ponerle el fondo. Y ahí está. No está mal. Queda mejor de lo que pensé. Creo que todavía queda por corregir algunas cosas. En este caso, lo que es el... El Motion Blur. Aquí queda un poco lo de residuos. Esto me he dado cuenta que lo puedo corregir un poco con lo que es... ¿Dónde estás? Clip from back. Si no me equivoco. Aumentándolo. Aumentándolo un poco. Difumina esas partes de movimiento. Y ya está. El mismo efecto se lo aplicamos al resto de tomas. Voy a... Quitar esto. Aquí, por ejemplo. Por ejemplo, esto aquí, que tiene esta sombra oscura. Por más que le apliqué el Key Light, todavía queda un residuo acá. Que se nota cuando estoy sobre este fondo sólido. Pero como sabía que el video iba a tener un fondo de colores. E iba a haber un montón de movimiento atrás por las otras shorties que aparecen. Como que puedes darte el lujo de dejar esas pequeñas imperfecciones. En este caso, que es un video con bastante movimiento. Si tú trabajaras... Si tú tuvieras una escena donde simplemente es una conversación entre los dos personajes. Una entrevista donde simplemente están sentados sin hacer movimiento. Y hay sombra. Ahí sí se va a notar. Y no debes tener esta... No debes dejar que pase esto. Pero en este caso, como iba a haber bastante movimiento. Puedes darte el lujo. Y aparte, más adelante... Voy a terminar dando unos toques con... Con Motion Blur. Para tapar un poco más los efectos. Entonces, ya le apliqué el Key Light a todo. Voy a apagar esto. Y ya está. Solamente hay un detalle que hay que corregir todavía acá. Por ejemplo, esta shorty de aquí. No está igual de iluminada que el resto. Está sobreexpuesta. Vamos a corregirlo simplemente aplicándole... Efectos... Corrección de color. ¿Colo, corrección? ¿Cuál es? Corrección de color. Si no me equivoco, está por acá. Color de Lumetri. Que es esto de acá. Y ya está. Con esto, lo que hice fue... Bajar un poquito la exposición. Bajar los resaltados. Denle un poquito de color para igualarla. Y con eso ya está. Ya está más parecida... A las demás. Voy a quitarlo. Antes, después. Antes, después. Más natural. Igualito a la shorty que va al final, también le apliqué un poquito de Lumetri. Para igualarlas. Ok. Ya está terminado el efecto. Vamos a darle una previsualización. Igualito. Con cero. Pum. El efecto está casi terminado, pero si se dan cuenta hay algunos detalles que hay que corregir. Que ya no tienen que ver con el Chroma Keyer. O sea, ya hemos terminado el efecto. Pero para terminar la escena, hay que arreglar algunos detalles. Por ejemplo. Aquí. Voy a avanzar por fotogramas. De la nada aparecen las dos shortys de atrás. O mejor dicho, todas. Yo no quiero que pase eso. Quiero que aparezcan como que están todas detrás de ellas. Entonces lo que hice fue precomponer cada una de las shortys que van atrás. Clic derecho. Precomponer. Mover todos los atributos. Y te genera una composición. Que puedes empezar a modificar. Con el efecto aplicado adentro. Esta es mi composición final. Voy a apagar esto. Y voy a... Por ejemplo. Voy a mostrarles solamente... ¿Dónde estás? Esta shorty con esta shorty. Ok. Voy a bajar la resolución para poder verlo... Con velocidad normal. Voy a tirar algunas cosas que ahorita les muestro para que sirven. Entonces lo que hice acá, por ejemplo. ¿Dónde estás? Con la tecla U. Fue hacer que la shorty de atrás no aparezca bruscamente. Sino como que se está... Moviendo de atrás para adelante. De atrás de ella. Hacia un costado. ¿Cómo hice esto? Simplemente con... Con posición. La posición la moví de este lado. Para este. Aquí estás. Se mueve de este lado para este lado. También lo que hice fue... Escalarla. Voy a... Para verla solamente ella. Aquí está. ¿Se dan cuenta? Está más chiquita y pum se agranda. Con eso la estoy ocultando detrás de la shorty que está arriba. Y lo que hice fue también hacer que aparezca gradualmente. Y pum. Y ya está. Cosa de cuando lo vemos a las dos. Si mueve por fotograma... Fotograma por fotograma se nota, ¿no? Pero cuando es este... Como ver... Bastante movimiento es... ¿Esto cuánto dura? Uno, dos, dos, tres, cuatro, cinco, seis fotogramas. O sea... Menos de un cuarto de un segundo. No se nota. Esto se lo apliqué a todos. Y ya está. Lo último que hice fue... Aplicar este efecto... Que es muy bueno. Que sí les recomiendo que lo tengan. Que es el... ¿Cómo se llama? Real Smart Motion Blur. Es un plugin antiguo. Pero sirve muy bueno. ¿Para qué sirve? Sirve para darle desenfoque y movimiento inteligentemente al video. No es como cuando aplicas desenfoque gaussiano. Y todo el video se desenfoca. Con esto lo que hace el programa es... El plugin es detectar las partes donde hay movimiento. Y las va a desenfocar. ¿Se dan cuenta? Voy a poner la alta resolución. Resolución completa. Resolución completa. ¿Se dan cuenta? El rostro de Shorty casi no tiene Motion Blur. Porque ya está casi detenida. Pero los dedos que siguen en movimiento. Todavía tienen Motion Blur. El único detalle con esto es... Que este plugin... Te le saca la mugre a... A tu computadora. Y hace que el renderizado... Tome tiempo. Pero como es... Como les digo, es un clip de 4 segundos... Ya me di lujo de hacerlo. Y ese es el resultado final. Voy a... Voy a aprender el Motion Blur en todos. ¿Se dan cuenta? Con eso también oculto un poco lo que es este... El defecto de... De... De Chrome aquí que... Por ejemplo aquí. Voy a apagar el Motion Blur. Aquí este halo que hay alrededor. Con el Motion Blur lo quito. Se difumina. Y ya no es tan grave. Y ya está. Eso es todo. Con eso ya tienes que corregir tu escena. Este... Voy a cerrar esto. Texto. Que más, que más, que más, que más. Nada más. El último que hice fue aplicar una... Corrección este... De color. Una capa con corrección de color general. Antes, antes, después. Antes, después. Y listo. Ya tienes tu escena. Que es básicamente esto. Y bueno. Eso es todo. Espero que les haya servido. Y... No, hasta el siguiente.